Yo le dije a Futsi, te tengo que contar algo cuando escuché unos pasos. Y les dije que no hagan ruido debe ser Betsy, cuando Betsy les dice salgan de donde estén es una pérdida de tiempo y empezó a buscarnos para matarnos, les dije que no hagan ruido. Betsy buscó pero no nos encontró y se va, les dije que tenemos que salir de aquí. Futsi dijo tienes razón Duc, ya que Betsy no descansará hasta que nos maten, salimos del ducto y fuimos a la salida de la mansión cuando escuchamos una explosión. Cuando vi no lo podía creer, era la mansión destruida y en llamas. Finn me dijo tal vez fue Betsy debió haber puso las 3 bombas para explotar la mansión y le dije que tenemos que buscar un refugio. Nix me dijo que encontró un bosque y les dije que vayamos a ese bosque y ellos me hicieron caso y nos fuimos al bosque. Llegamos al bosque y después les dije que vamos a hacer un campamento y ellos me hicieron caso. Después de hacer un campamento, encendí la fogata y empezamos a practicar de que porque Betsy hace esto, y les dije que no se y me acordé las palabras de Betsy y les dije de que Betsy ya estaba harto de que siempre lo boten cada rato y siempre perdía en las partidas y ellos se sorprendieron. Y Nix me dijo solo porque Betsy perdía tal vez se lo llevó su locura de matar, cuando Larry dice ya está la comida y todos fuimos a comer. Cuando terminamos de comer y nos fuimos a dormir. Cuando me desperté ya que había escuchado un ruido y cuando vi una silueta que se parecía a Betsy, yo me asusté cuando me vio se desapareció y dije en mi mente como Betsy nos encontró, fui a avisar a todos y ahí estaban Chipy, Larry, Nix y Futsi, les dije que Betsy ya nos encontró, cuando Betsy se abalanza contra a mi, y me dijo será tu fin y dije en mi mente será mi fin cuando alguien le pega una piedra en la cabeza de Betsy dejándolo inconsciente y todos volteamos y era. Gracias. 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 Gracias.